Y también de qué se ha estado hablando en las últimas 24 horas en Tendencias. Lady Tres Pesos, cabrón. Lady Tres Pesos. Para los que me están viendo que no son de México, a lo mejor no se enteraron como de este video viral. Una señora que va con su hija, su hija supuestamente, no sé, se ve grande, ha de tener como 11, 12 años por ahí la chavita. Y pues quiere entrar al Walmart y no es de hace una semana, güey. Ya tiene como cinco meses que está clarísimo que la gente que vaya al súper tiene que entrar sola, ¿no? Puede entrar acompañado con nadie, cabrón. Entonces, pues, obviamente no la dejaban entrar porque iba acompañada. Y la típica, güey, la típica, se enojan, güey, se enojan y empiezan a sacar unos argumentos tan pinche puñetas, cabrón. Que luego cuando se vea en la grabación va a decir, no, no mames, qué pedo, qué oso. Pero luego es lo que pasa cuando se te bota, cabrón, ¿no? Que se le, se bota y empiezas a ofender a la gente. O sea, les empieza a decir, ya sabes, la típica, háblale a la gerente, háblale. Es como, a ver, o sea, ¿en qué lógica, güey? ¿En qué lógica encuentra? Es algo, o sea, lo que dije, no es de hace una semana que no se puede entrar al súper con acompañado. Tiene como cinco meses, güey. Entonces luego hay gente que dice, ay, trae como esta mentalidad de que, ay, van a hacer la excepción conmigo. Ay, sí, van a hacer la excepción conmigo porque vengo con mi hija de 12 años. Van a hacer. Y pues no, güey, ¿por qué? O sea, es una regla para todos, cabrón, ¿no? Entonces luego hay gente que no puede diliar muy bien cuando la gente no la deja hacer lo que ella quiere, ¿no? Y entonces le empieza a votar y los empieza a ofender y se empieza a meter con cosas que ni al caso. De que, ay, pues, ¿cuánto ganas? No sé qué. Y luego, irónicamente, anda llorando para que le regresen lo del estacionamiento. Que dice, ay, sí, güey, tú muy pudiente y andas ahí chillando para que te regresen cinco pesos, cabrón, ¿no? Y no, cabrón, y todo mal, todo mal porque creo que esas actitudes, esas actitudes podrían funcionar en los ochentas y en los noventas, güey. Ya son actitudes ya muy viejitas, güey, de otra generación, de otras décadas, en donde sí a lo mejor podían hacer este tipo de pinches osos y berrinches y se llegaban a salir con la suya. Ahorita es hasta contraproducente, cabrón, ¿no? Es como, no, si eres inteligente, pues no, no mames. Una, si eres inteligente y dices, ah, no, sí, cierto, perdón, la chavita no está tan chavito, o sea, te puedes esperar ahí, yo sé que la inseguridad está fuerte, entonces, bueno, que le esperen el carro, yo sé que a lo mejor también la inseguridad está fuerte. Bueno, la vas y la dejas a tu casa y te regresas al pinche Walmart, cabrón, ¿no? Pero el llegar con estas actitudes, dices, ¿en qué momento en los últimos cinco años ha funcionado esas de ponerte a insultar a la gente, güey? Ya no, güey, ya no funciona, ya tú solita te cierran las puertas y ya todo, si es como, pues haga coraje, señor, o sea, ¿qué, güey? Y entonces, aparte también, dije, me dio risa, pero pecado mortal, ¿cómo se mete con el chicharrón en salsa verde, güey? ¿Qué tenía? O sea, el chicharrón en salsa verde, no mames, tan rico que es, cabrón. Ya era el señor y se mete también con un pinche platillo, que se mete con platillos del, este, la cocina mexicana, que es un, de pinche orgullo, cabrón. Entonces, todo mal con la señora, güey, muy, muy mal, güey. Y, ojo, luego, o sea, a lo mejor sí, a lo mejor es una señora que va ahí de basura por su vida, pero a lo mejor no, güey. A lo mejor es una señora que es una buena, un buen ser humano y que se le votó en ese momento y que, o sea, ahí es cuando dices a todos, a todos. Cuando llegue este momento en el que se te está, nada de botar la canica, respirar, cabrón, respirar y no vale la pena y no vas a solucionar nada y te vas a ver pésimo, güey. Entonces, pues ojalá y la señora vea ese video y le dé toda la pena y que además hizo todo ese berrinche con su hija al lado, güey. El triple de vergüenza, ¿no? Pero dice, no te me enojes, no, no me enojo, la neta, dice, costras de cerdo en salsa esmeralda. Sí, la verdad, pues oye, ¿no? El chicharroncito en salsa verde. Actitudes de gente con mentalidad pequeña, se creen la gran cosa, pero pues no. Sí, creen que con la intimidación se podría lograr algo con el, no sé, que le, o sea, no, todo mal con ese video, me dio coraje, güey. Dice, autocontrol, completamente de acuerdo, dice, echoes of me, vivimos todos con el miedo de convertirnos en meme o en lord lady. Pues no debería de haber miedo porque son normalmente los que se convierten en lord o en lady si están haciendo unas actitudes muy, pues muy que dices, no, güey. Y creo que, o sea, a lo mejor en ese momento sí estás muy cegada por el coraje, pero internamente sabes que la estás cagando, no sé, güey. Yo la verdad, no, o sea, nunca digas nunca, no, nunca digas nunca, pero pues no, no vivo yo con un temor de convertirme en un lord algo, la verdad, ¿no? Porque según yo esas, digo, sí, no estoy diciendo que esas personas vayan por la vida con esas actitudes. A lo mejor fue la gota que derramó el vaso de algo en su vida que, pero pues eso le vale madre a la gente de Walmart. Es como, a ver, señora, si trae usted pedos en su casa, tranquilícese y no me venga a insultar a mí, cabrón, ¿no? Y no quiere venir a romper las reglas cuando están claras desde hace meses, cabrón, ¿no? Dice, hay cosas que sí vale la pena reclamar a Armando Damas. No, 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 ojo, ojo, no, no, no. Cuando son injusticias, pues obviamente que son injusticias y que yo, no, yo soy mucho de que cuando son cosas injustas yo trato de defender mi punto, ¿no? Pero en ese tipo de casos que son berrinches, pues ¿cuál cosa injusta, güey? O sea, ¿qué injusticia está haciendo la tía? Al contrario, sería injusto si hubieran dejado entrar a la ñora con la niña, ¿no? Porque es como a chinga, porque ella sí, cabrón, más porque la hizo de pedo, ¿no, güey? Porque eso hace que entonces toda la gente esté armando sus pinches panchos, ¿no? Entonces a mí se me hace muy bien de que, no, a ver, señor, haga su coraje, grite la chinga, pero allá en la esquina, cabrón, ¿no? Y no, o sea, la neta, güey. Dice, es ultra grosera como Lady Pizza. Dice, no, hemos visto a muchas ladies y lords desde que salieron los ladies y lords. Pues sí, güey, hay mucha gente que se le bota y que no tiene este autocontrol cuando no se hacen las cosas como ellos quieren, cabrón, ¿no? Y dices, pues así es la vida, güey, ¿no? Dice, no me refiero a este caso. No, por supuesto que no, Armando Damas. Yo sé que te refieres a algunos casos de injusticia en donde sí vale la pena. No, no. Yo, o sea, sí, no. Dejados, no, güey. Pero cuando son injusticias, no cuando son este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, ya saben, solo que solo se puede pasar una persona por familia para que la hacen de pedo. Es mi punto, Jacob Romero. No es algo que se decidió hace una semana. No mames, lleva cinco meses. La señora sabía cuando se estacionó, güey, que iba a haber un pedo. Y ella decidió, ah, vente, mija, vente, ven. No hay pedo. Y dices, pues no, señora, no, si hay pedo. O sea, no va a poder porque sabía perfecto la señora. No es como que hay. No fue al súper en los últimos cinco meses. Entonces, obvio que fue y obvio que sabía que no podían entrar más de dos personas. Se quiso ver Don Virgis y ahí está lo que pasa, cabrón, ¿no? Pero bueno, dice, ya que estamos en eso, ¿qué probabilidades hay de que ayudes a reportar una página de sneakers que estafa? No, pues no sé, Alejandro Castro. No, ahí sí, este, no, no, pues necesito como pruebas, ¿no? Como para ver qué pedo. Gracias que les gusta mi playera. Oigan, yo sé, yo sé que traigo un poco de nervio.